El biógrafo de Luis Miguel, Javier León Herrera, asistió al programa hoy y reveló fuertes detalles acerca de la familia gallego Basteri. Uno de ellos confirmó que efectivamente, lo que muchos han pensado es cierto. Marcela Basteri está muerta. Tras la dura confesión, pidió respeto. León Herrera dijo que ya hace varios años la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, había fallecido. Incluso solicitó a las primas del cantante que cesen su búsqueda y de esa forma honren su recuerdo. Con ello dejó muy en claro que conoce del tema y de muchos otros detalles. Sin embargo, guardó respeto a Luis Miguel. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.